You were the shadow to my life, did you feel us? Another star, you fade away, afraid I'm in this outside, wanna see ya Adri on the beat, nigga 2800, 2800, 2800, IMLR 2800, 2800, IMLR 97, 28970 IMLR discreto y suerte sin un amuleto Enrede pa' estar respeto y de frente me dicen a tatito Mi colega le gusta la moto, aparece incluso a rato En rato te dejan tonto, casco y negro y espacadito Un saludo al pey y a los que siguen siendo insectos Un saludo al pey y al equipo que aquí seguimos retos Haciendo música y cuando no me dedico a hacer pacto Y no me vaso por palabras sino que lo saco Se conoce por hacer la guiri y yo la neri neri Tu problema lo soluciona tu güey con llamando así Solo eres un embutero, mi familia tras salda Por salda no hablo de dinero, no pardo es sinceridad En Madrid te da de pira, en Barna tú te piras Aspiras a ser alguien solo droga, tú aspiras Aspiras a ser calle solo contando tu mentira Lo tuyo, dime que me dirán En Madrid te da de pira, en Barna tú te piras Aspiras a ser alguien solo droga, tú aspiras Aspiras a ser calle solo contando tus mentiras Abro los ojos otro día más esquivando la popo en la zona barrial Fabricando frusquen que es chubilantar Tú pon la familia, gojima froraz Tengo que perder, mucho que ganar Unos quieren vender y no saben comprar La haes dolates, on el palpa Tengo que andar de plan, rasgataf el haram Buscando redar rodeado de mentiras Nosotros en punto, la puta a la esquina Coche de alta gama solo pa' dar pira Suenan sirenas a tres autopistas La zona barrial, sabes que no pisa Acaba maletero con oscuras vistas Homerta, prohibido dar pistas Hay mucho verdugo apuntao en la lista Capita, porque en conexión la condal Toca delinquir para lujos pagar Si chubo el epif, toque en portal Potencia callejera a nivel nacional Psico delictivo con hambre de plus Todo lo que digas, primos vale cuy Día a día pirateando condenas Fejo chucone con su amel de la ru En Madrid te da de pira Y en Barna tú te piras Aspiras a ser alguien solo droga, tú aspiras Aspiras a ser calle solo contando tu mentira Los tuyos, dime que me dirán En Madrid te da de pira En Barna tú te piras Aspiras a ser alguien solo droga, tú aspiras Aspiras a ser calle solo contando tus mentiras Los tuyos que dirán Se han pasado de flipao' los pillos despistao' Si casi gozo like Madrid A mi ciudad el J siempre a mi lao' Porque somos like Billy Enemigo explotao' Compran estilo, cloto, cagamos el prindis Por aquellos tempos trapando los buildings O de los chihuatos saliendo al sprint, sprint Si es su contrario, mejor darle fin, fin Ching, ching, swing, swing Hace tiempo, se acabaron los juegos Ya tengo el plastic, pásame el ping Momentos de ira, pincho samurái, saiyajin Corriendo con el cora en el cuello Y con el pilo chana, fuck my skin El triángulo maturo en España Sin hablar toda vuestra basura No pueden ni ponerlo en duda 28-0-970-0-MDLR Ahora pidan ayuda Va, no creo en esos falsos judas Si no te mando el chavo al dedo Sé que te dedo, te como las uvas Marita ya despira Y en Barna tú te pira Aspiras a ser alguien solo droga Tú aspiras Aspiras a ser calle solo contando tus mentiras Los tuyos, dime qué me dirán I dream on the beat, nigga Help, sis! Gracias por ver el video